Pudimos aprobar la segunda lectura por unanimidad de este proyecto de calles con conectividad estratégica. Son calles de distintos sectores de la ciudad. Es un proyecto muy ambicioso pero muy equitativo. Va a favorecer en forma directa a más de mil parcelas. Es decir que estamos hablando de unos beneficiarios directos de más de 4.000 personas. Pero también así a toda la sociedad de Carlos Paz porque esta conectividad estratégica está fundada en crear corredores alternativos a las avenidas principales. Darles conectividad interna a los barrios. Sobre todo en la zona sur se hace un corredor interno alternativo a Cárcano desde Sol y Río hasta Altos de San Pedro. Pero también incorporamos en este proyecto la calle Misiones en barrio Malvinas. La calle Hernandarias y Brown en Villa del Lago. Hay calles de barrio La Quinta Primera y La Quinta Tercera Sección. Y también el ingreso al aula ambiental en barrio José Muñoz. Así que estamos muy contentos con una fuerte inversión del departamento ejecutivo cercano a los 20 millones de pesos. Y creemos que es fundamental para cambiarle la calidad de vida a un montón de vecinos que hace mucho tiempo que lo estaban reclamando. ¿Cómo es la forma de pago para los rentistas? Bueno, este proyecto tiene la modalidad de que el municipio provee los materiales y los vecinos rentistas pagan la mano de obra. Esto se hace a través de un concurso que hace el Estado Municipal donde la empresa se encarga del cobro de las cuotas de una financiación que está fijada por ordenanza. La municipalidad controla la obra, certifica y una vez que está concluida y certificada, los vecinos empiezan a pagar. Ya está establecida entonces la modalidad de pago en la ordenanza. Tiene que cumplir con eso la empresa, ¿no? Exactamente. Todo este procedimiento está explícito en el texto de la ordenanza. El plan de pago es de contado. Puede ser hasta en 12 cuotas, con un interés del 2,25 mensual, hasta frentes de 67 metros. 18 cuotas en frentes más grandes o en aquellos lugares donde se hace la obra de cordón cuneta y adoquinado en el mismo momento. Y para personas jubiladas, pensionadas o personas en situación de vulnerabilidad social, todas acreditadas a través del personal del Departamento Ejecutivo Municipal, se les duplica la cantidad de cuotas, conservando el interés, para poder garantizarles la posibilidad de pago. ¿Cuándo comenzarían estas obras? Y estas obras se incorporó como una... Si bien estaba explícito el texto, pero lo dejamos más firme de que se van a concursar por sector. Así que, bueno, ayer se aprobó la ordenanza y el Departamento Ejecutivo evaluará las prioridades para concursar lo antes posible.